Yo le guasa, 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 guasa Andan friolentos mis líricas los cobijas Yo le guasa, 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 guasa Es que tú no estás bregando como un trangalanga Yo le guasa, 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 guasa Esos nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Yo le guasa, 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 guasa A cada busador le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien, tireme a mí Yo soy el enemigo, no quido changuir y salsa Les voy a dar con mi comparsa Ustedes visten de Dremo, pero Calde Es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza No te mejoras la garganta Tú lista, no he estado, este liricita Si tú no puedes, que tu panel ni se vista Con tu flow antiguo como el vudú Viejo como el bugalú, el malo de guasibribú Tumbado de preso en sus canciones Pero no convives ni en ambiciones Si te atreves a estar, me dame Guarda el chip en el abajo, pa' que antes me lo mames Escucha sobre letras, pa' yo soy un viejo Brotean con cojones, pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremilla Andan friolento, mis líricas los cogían Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, más muestro que los de thriller Matos de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Yo sí soy killer, más muestro que los de thriller Los matos de lejito como Reggie Miller Oye, tú eres guasa, 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 guasa Tú eres guasa, guasa, encuerpe masa Y son más de los mismos que tú quieres que te digan No se dan cuenta que no dan la liga La misma guasimilla tratando de meter cabras Pero no es que muchos ladrulles cuando sangran Oye, yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el prendo menito Tandé una moña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes patearme a mí, hacen falta más personas Maradona es metadona y tú estás muy barrigona ¿Qué puñetas tú vas a hacer con tu sucia? No jodió loco, conmigo se las cortó A mí no me amenaces, lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres calle, tú sabes, es el aguaje No me hagas el tren de talle Es que yo sé que le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas mal pa' mí cuando estaba con el otro grieto Baje la nube, tus líricas son de hule Y a pujule llegaron los Freddy Krueger Si el público les cree, alegría bomba Pa' los Pinoches del rap reggae Yo lo que suelto es mazucamba, pa' que se lamba Es que tú no estás bregando con un trangalanga Historietas que no pegan ni con Crazy Gloop Yo no tengo yate, ni BMW Pero no canto mucho más que ajá Y tú pasaste moda como los bambú Hablando claro, esto es pa' todos los pangulas Cada abusador le llega su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se traga Ya te lo dije, aguanta que llego gran pa' Pa' que balas locas como San Bigote Suplapote es el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Mato de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como San Bigote Suplapote es el dueño del mazacote Yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Los mato de lejito como Reggie Miller Ahora aguanta El rey en canovato, el que te saca la Caca Papá, su look como Chaca Oye, y yo qué me puse la gabana Pero a mí no me gusta el drama Esta no es mi fama Lo eres más fantacuca que Moncho Arpuaga El que me la hace me la paga Yo sí soy killer, más muestro que los de Thriller Ahora aguanta El que me la hace me la paga Claro, aguanta, aguanta Aguanta, el que me la hace me la paga Aguanta, Zulu como Chaka Oye, yo que me puse la gabbana Aguanta, oye yo si soy kill'em Kill'em, aguanta Si quieren tirarle a alguien Tírenme a mí, tírenme a mí Tírenme a mí, tírenme a mí A cada abusador le llega su calderona